La gran batalla por Mosul ha comenzado. La anunciaba la artillería iraquí sobre el terreno y el primer ministro en televisión. Ha llegado la hora, dice Al-Abidi, de liberar Mosul, la ciudad cuya conquista fulminante hace dos años demostró al mundo la dimensión de la amenaza del Daesh. A la vanguardia, 4.000 pesmergas kurdos. Ya han tomado cinco aldeas al este de Mosul. Allí se cuentan las primeras víctimas de la ofensiva. Mientras los kurdos avanzan por el este, nosotros lo haremos por el sur, explica Saud Masur, de las fuerzas especiales iraquíes. A 65 kilómetros de Mosul, en Karaya, miles de soldados iraquíes y combatientes tribales suníes unen fuerzas y se encomiendan a Alá, antes de entrar en combate con la moral y las banderas en alto. Estados Unidos respalda la ofensiva desde el aire con ayuda logística en tierra. Anoche bombardeó el puente sobre el Tigris que une el este y el oeste de Mosul. Han sido los cruzados, confirma un portavoz del autoproclamado Estado Islámico. Entre 4.000 y 8.000 milicianos del Daesh defienden el bastión, donde su líder al-Baghdadi proclamó en 2014 el califato islámico de Irak y Siria, una ciudad de millón y medio de habitantes y a escasos de comida y medicinas. Naciones Unidas teme que ahora se conviertan en escudos humanos.